Y es que el mundo está lleno de tantas cosas tan maravillosas y que acá en Venezuela tenemos diversas comunidades que también forman parte de ese crecimiento y esa evolución que podemos tener nosotros al momento de hacer ese intercambio. Y es por eso que queremos invitarlos a todos a la Semana Cultural de Japón, o esta semana donde se realza precisamente pues este espacio maravilloso en Chacao desde el 12 al 17 de marzo. Esto nos va a mostrar en esta Semana Cultural de Japón en la capital venezolana un evento organizado por la Embajada que tiene como objetivo propiciar el acercamiento con la cultura en nuestra nación. Los representantes de este evento buscan promover el intercambio de las culturas mediante la educación, la música, la gastronomía japonesa. Además usted puede continuar fomentando las relaciones institucionales entre los municipios Chacao y las distintas representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela. Esto es para beneficio de los habitantes. La Semana de Japón junto con la presentación de este país a través de su cultura es vital. Sus logros, su arte, su música, su moda, sus deportes y su economía. Intenta lograr que este entendimiento permita una amistad mutua y la buena voluntad a través de la participación de residentes locales. Una de las principales características esta semana es que las actuaciones, las exposiciones y demostraciones que se celebran en los lugares no se limitan a una presentación unidireccional del tema en cuestión, sino también que fomenta la participación de los residentes locales que patrocinan este evento. Entonces, pues bueno, recuerden que es parte de lo que se va a estar manifestando. Le hemos hablado en varias oportunidades con los diferentes flyers acá en Cultura Solidaria. Así que ustedes, pues bueno, pueden disfrutar. Yo soy una admiradora particularmente de la cultura japonesa. Me encantaría conocer Japón. Sé que es espectacular. Entonces, pues bueno, qué mejor que comencemos precisamente por allí a viajar. Y qué bonito que sea parte de esa iniciativa para poder tener ese acercamiento con la cultura y conocerlo de primera mano. Así que, pues bueno, es parte de lo que se tiene. Recuerde, del 12 al 17. Usted puede ingresar también a Cultura Chacao y ahí pueda observar.